Que quede bien claro, Ceuta está con Palestina. El mundo, cada rincón del planeta está con Palestina y se está viendo en redes. Es muy importante, es muy importante hacer visibles, dar visibilidad, darle voz a la causa palestina, no quedarse de brazos cruzados, no estar en silencio porque estar en silencio es una verdadera lucha de David contra Goliat y quedarse de brazos cruzados es ponerse a favor, ponerse de parte del monstruo. Gracias.